Hoy me he levantado con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado al lado malo Hoy me he despertado con ganas de comerme el mundo He necesitado estar involucrado, me había yo cuestionado, casi siempre equivocado Me he dado cuenta que casi nunca cambió el mundo Malo bares por las calles y la gente corriente ronda malo bares Mala gente, muy mal semnante, botando bronca a las derrapas del bar de enfrente ¿Por dónde corre la cerveza mal? Paz, tocada, ritmo constante Cha, 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 cha Si esta tarde viene a verme, yo estoy bolita, disculpa que no me levantes No me interesa, no voy a levantarme, si tú me llamas no pienso ni moverme Es tan difícil desacomodarme, que siempre digo que voy pa' allá Yo digo voy, voy, pero quieto no estoy, no me voy a levantar Que aquí se está muy bien Yo digo voy, voy, pero quieto no estoy, no me voy a levantar Que aquí se está muy bien Hoy me he levantado con un cable cruzado Tanto el contacto me ha tocado la mano, me he despertado Nada de cómerme el mundo He necesitado estar involucrado, me había yo mentonado, casi siempre equivocado Me he dado cuenta que casi nunca cambio el mundo Mala gente con mal semblante, montando bronca en la terraza del bar de frente Por donde correr a hacer de famares Paz, tocada, ritmo constante Cha, 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 cha Si esta tarde tienes a verme, yo estoy bolinga, disculpa que no me levante No me interesa, no voy a levantarme Si tú me llamas no pienso ni moverme Es tan difícil desacomodarme Y siempre digo que voy pa' allá Yo digo voy, voy, pero quieto no estoy No me voy a levantar Que aquí se está muy bien Yo digo voy, voy, pero quieto no estoy No me voy a levantar Que aquí se está muy bien Oye, malabare Olé